El viento lo balanceaba Ay, qué recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por su sabido Pero me arrastraba una escuela Que era de los asesinos Señor juez le pertenece O que ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Y puro sonoro Ya dijo Amigo Cari Arre arre Amoré Y puro profeta compadre Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero esto no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Venga muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado El diablo andaba a caballo No se todo presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ay Jesús Maldonado Aunque este le das colgó Reclusorio sur famoso Ya se te acabó tu fama Ya no eres tan tenebroso Como aquel día en la mañana Cuando se fue el poderoso Alfredo Río Galeana Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo o muerto Pero no van a atraparlo Su presencia infunde miedo Y robará todos los bancos Al fin que son del gobierno Como van a detenerlo Si es astuto y es valiente Como van a amedrentarlo Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a la reja ni a la muerte En Cancún o en Ancapulco Tal vez se encuentra paseando O andan preparando un banco Para poder asaltarlo Para poder asaltarlo Carga para defenderse Una granada en la mano Escuadra 45 Escuadra 45 Metrayeta americana Adiós también el presidio Banca nacionalizada Le dedico a la reja Le dedico este corrido Alfredo Río Galeana Como van a detenerlo Si es astuto y es valiente Como van a amedrentarlo Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a la reja ni a la muerte Algo plástico Para mi compadre Compa Vicoli Compa Chacalito Saludos Que bonito se ve el postro Que va montando Javier Con sus espuelas de flota Y su montura piteada A ver a su linda esposa Allá por la madrugada Su pelaje bien le brilla Con los rayos de la luna Donde Javier ha jugado Ha ganado una fortuna Su reloj chapeado de oro De plata en su cerradora Caballo Caballo Printo A sabache Que se llama El R15 En la sierra Diego aprieta Si oye lindo Su reliche A este bonito Corrido Ni un verso Se le repite En su rancha Ayer del año Se pasea por Obregón Con amigos Y parientes Que él quiere De corazón Javier es hombre Derecho Se lo digo Con razón Ya con esta Y me despido Cantándole Este corrido Caballo Se me está acabando el tiempo Se está llegando mi hora Eso no pensó mi compa Aquella tarde traidora Le canto yo este corrido Al culiche en sonora El culiche fue su apodo No se le vaya a olvidar Que ese 18 de abril En la historia va a quedar Solo se batió a balazos Con toda la judicia Estuvo preso en hogares Estuvo preso en hogares Pero de ahí se les jugó Con una cuarta y cinco A guardia la asesinó Él con otros compañeros Hasta que el fuego salió Saludos a toda la gente Hermosillo, Sonora Y de todo Sonora Y de todo México Y de Estados Unidos Fácil matar a un valiente Cuando se encuentra rodeado Por un centenar de judas Que ya lo tenía ansipiado Eso no importó al culiche Porque en verdad era bravo Sabía que él iba a morir Pero eso no le importó Mejor pensó en sus ideales A cuando no vuelvo yo Un recuerdo a mis hermanos Y a mi madre que me amó Ya con esta me despido De Hermosillo hasta Santana Pa' que sepan que su gente El culiche y villagrana Siempre se recordará Porque él nunca se reajaba Mi compa Favi Pura hermosión Sonora Compa Karim Gracias hombre Procedente de Jalisco Llegaron a Mazatlán Llegaron a Mazatlán De Jalisco Y como a las dos de la tarde le dieron muerte a Everardo Música Cuando el silencio y el liceo Lo mataron a mansalva Hubo soldados heridos también Hidieron a Mazatlán Dijo Javier malherido Cuando casi abonizaba No llegaron los amigos Los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el corita Otro gallo nos cantara Como la ve marinero Cayeron tres tiburones Fuera del agua Por uno de los traidores La envidia nuevo en pesebre Para engordar camarones Adiós Javier Ebrardo También el güero salcido Dijo este corrido Porque eran tres gallos finos Que vivieron a su modo Y ni modo lo perdimos Ahí quedó por ahí los tres gallos Con placer los corridones Seguimos Uy Se lo solicitaba por ahí Vámonos Cuando murió tu padre Al azar de mis amores Ya venía seco y muy pronto Venía la luz Cuanto lloré por eso Tu recuerdo al azar mío Era tu misma estampa De tu misma nobleza Del mismo corazón De todo a todo Igual que tú Cuando ibas a nacer Yo presentí otra desgracia Tu madre llegó al final Parirte se murió Yo la miré sufrir Y otra vez lloré Mis lágrimas Pues tú muy chiquitita Quedaste huerfanita También sin padre y madre En el mundo igual que yo Llevaré tu recuerdo Muy dentro de mi pecho El día que el destino Me pare de mi final Pero me iré contento Porque después de muerto Te seguiré queriendo Mi huérfano al azar Los huérfanos sin rumbo Ambos fuimos en la vida Nos dimos amistad La más sincera La más leal Ganamos mucha fama Mucha droga Mucha envidia A tus hermosas patas Con la invisible bala Esperando mi orden Como siempre Pa' ganar Llevaré tu recuerdo Muy dentro de mi pecho El día que el destino El día que el destino Me marque mi final Pero me iré contento Porque después de muerto Te seguiré enseñando Mi huérfano al azar Hay complacido la petición Mi huérfano al azar Su compa Karim León Completamente en vivo Compadre Continuamos Que es el alfa Mi viejo Arriba Karim León Viejo Arriba la H Voy a cantar Un corrido Que hasta miedo Me provoca Y arriba Te paga Y oye Voy a cantar Un corrido Y hasta miedo Me provoca Por no tener precaución Sucedieron estas cosas Les decomisaron droga En un rancho Allá en Tepoca Son dos paredes Ahora Un batería Un cincuenta kilos Traía En un burro Bien cargado Chalino Chalino y su compañero Ellos venían bien confiados Pero nunca presintieron La presencia De soldados Como te sientes Cuñado A quemar Dejes la troca Ay si te duele La pierna Traigo un ochito De coca Eso le dijo Uno al otro Para salir Desde feel de poca Vamos 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 Se vio compadre, es el alba y va Arriba la hacha, María Se llenó el 91 Qué bonito resumaba Cuando les marqué en el alto Solita se aceleraba Los hondedores se asustaron Y sus armas disparaban ¡Elloy! Quisiera decir su nombre Pero lo tengo prohibido Ay, si me agarran el rollo Son dos cuñados queridos De Guizamo pa' la palma Tienen muy bien recorrido Ni me quisiera acordar De ese día Soldados del 38 En el rodeado de poca Y también del 24 Custodiándole la tronca Ya con esta me despido Ya les canto de cosas ciertas ¡Arriate en poca, compa, observando! ¡Juanito! Con 20 impactos de vaga Los guachos casi los matan Diosito los protegió Ahorita están en sus casas Arriba te ponca sonora Arriba las H viejas Con yo, yo, yo Un patroca americana Con placas de colorado Y a Carlos viajado Y a Carlos viajado Y a Limponchito alvarado Y a la ciudad de Hermosillo Al impódromo ha llegado Vamos a mirar Correr A la yegua De pepache A mirarla mejor Compadresa Es el pase De Senskama Bolomiana De la lacrana De la lacrana Ya sabes Pero al sacar el perico Les gritan Están rodeados De la lacrana General de judiciales Del estado El bien armado Y el comandante Le dijo Pásame el dólar Pásame el dólar Doblado Acariciando su escuadra Carlos le dice sereno Mire señor comandante Estamos en mis terrenos Yo soy puro sonorense Que no ha conocido el miedo Si quiere le doy el dólar Pero nunca el contenido Y si acaso Quiere un paso Venga a dárselo Conmigo Y también Déme su presión Y quedemos Como amigos Como amigos No te comprometas más El comandante Le dijo Pasame el dólar Doblado Por último Te repito Soy un judicio Alonrado Y yo no fomento El delito No se percató Que por sí Traía un acuerno De chivo Comenzó a disparar Cayendo varios heridos Mientras cayó Con la super Le dio al comandante Un tiro Allá en la internacional Una tronca va volando Mientras que la judicial Tres cuerpos Le van dejando Poncho y Carlos En la troca El dólar Va desdoblando Y pa' que sepa como Ruculeo Mi viejo Yo tengo pesos Para aventar pa' abajo Yo tengo pesos Para aventar pa' arriba Aunque me vistan De manta y de guaraches Tú no te acabas Mis pesos en tortillas Me llaman pago Porque ando en todas partes Porque en las calles Me ven de lado a lado Pa' que trabajo Si no lo necesito Yo tengo mulas Que jalan el arado Pa' que presumo De traje y de corbata Como preso En los de la nueva ola Andan boleados Peinados Y planchados Pero en la bolsa No trae ni pa' una sola Yo tengo pocos amigos En el mundo Yo siempre corto Al amigo interesado Si jalan, jalo Si no, ahí le paramos Más duele solo Que mal acompañado Ahí quedamos compadre Su compa Karim León Muchas gracias viejano Y nos fuimos viejón ¡Vámonos! Ahora toda la raza de sombrero compa ¡Vámonos! Arriba el gocillo viejo Y arriba el arroz Cobregón Sonora compa ¡Vámonos! ¡Vámonos! Arriba el gocillo viejo Ranchero de Berna takeaway el doctor de Berna Le pude pegar Y cuando me destrapo Me gusta amanecerme Montado en un cabello O en peleas de gallo Seguido al de verme De bota sin sombrero Al estilo al austero Cuando salgo del rancho Me empierro entre los cerros Un apretón de manos Pa' saludar al viejo Amigos de los buenos Respetan y respeto Ya lo hecho, está hecho Y por Dios De nada me arrepiento Ya fue de calabazas, amagas Por eso es que ahora Me miran sonriendo ¡Ajá! ¡Milones de noche! ¡Coca, tamarito! ¡Vámonos viejos! ¡Echale a gatito! ¡Tuyo! Si me quieren topar Yo no me sé rajar Por ahí andan los pibes Pendientes entre Matorralde por seguridad No porque yo ando mal Porque uno nunca sabe En la liebre Donde va a brincar Porque hay muchos corrientes La envidia nunca duerme Si me salen broncudo No tengan apuro Que sé defenderme De gotas y sombrero Un estilo naustero Cuando salgo del recho Me pierdo entre los cerros Un apretón de panor Pa' saludar al viejo Amigos de los buenos Respetan y respeto Y ya lo he hecho Está hecho Y por Dios De nada me arrepiento Y aprovecha La vasas, amagas Por eso es que ahora Me miran sonriendo Ay, no más Ay, no más Yo no soy bueno ni malo Siempre me verán chambeando Con un whisky brindando Porque andamos cosechando Lo que ya estaba sembrado Al trabajo no me espanto Me gusta gozar lo bueno Pues mucho le batallamos Porque vengo desde abajo Mis raíces no olvidado No puedo estar más contento Que rolando por el rancho Las cosas no llegan Solo debes salir a buscarle Toma bien tus decisiones Si no le hagas de yo a nadie Porque las acciones valen Derechito y pa' adelante Le presumo lo que tengo Solamente lo comparto Y de lo malo siempre aprendo Cuando caigo me levanto Dos que tres quieren mi estilo Porque saben que arremango Ay, no más Y con lo abandono Con lo que sea viejano Aquí arremangamos parejo En la escuela de la vida Titulado con honores Mis palabras garantías Ni deciden los amores Sean morenas y güeritas Me levantan las pasiones Y las cosas no llegan Solo debes salir a buscarle Toma bien tus decisiones Si no le hagas daño a nadie Porque las acciones valen Derechito y pa' adelante No presumo lo que tengo Simplemente lo comparto Y de lo malo siempre aprendo Cuando caigo me levanto Dos que tres quieren mi estilo Porque saben que arremango Y así vamos a empezar Arremangando viejano Con la banda Con lo que sea Ay, no más Karim León viejo ¡Fierro! ¡Fierro! Yo lo sé muy bien Que no soy eterno El día que me toque se acabó todito Y eso hay que entenderlo Pa' que tanto orgullo Pa' que tanta fuerza Si al final no hay de otra Tengas lo que tengas No te llevas nada Pero por lo pronto Hoy estoy con vida Si no soy un santo Voy a darle gusto Y lo que el cuerpo pida Para que me déjale A mi cuerpo placer Si me gusta el vino La música en vivo Y las bellas mujeres Lo mejor del mundo Yo me lo he comido Y el día que me vaya Me iré bien servido Cuando ya me metan En el agujero Va a probar la tierra Por fin algo bueno Sé que va a llorar Sé que va a llorarme Y él me dio sus besos Mientras que la tierra Se eche un pelo al dedo Porque así es mi vida Y el día en que me vaya Para mucha gente No pasará nada Y así es esto compa Y allí Vamos a tomar Hoy estoy a gusto Al cabo yo sé muy bien Que se queda mi cuerpo En este mundo Va a llegar duramos Solo algunos meses Va a morir mañana Porque así es la muerte Pero por lo pronto Hoy estoy con vida Si no soy un salto Voy a darme gusto Y lo que el cuerpo pida Para que me déjale A mi cuerpo placer Si me gusta el vino La música en vivo Y las bellas mujeres Lo mejor del mundo Yo me lo he comido Y el día que me vaya Me iré bien servido Cuando ya me metan En el agujero Va a probar la tierra Por fin algo bueno Sé que va a llorarme Quien me dio sus besos Mientras que la tierra Se chupe los dedos Porque así es mi vida Y el día en que me vaya Para mucha gente Y así es esto compa No pasará nada ¡Vámonos! Esperanzas que de morro Que yo me diera un gusto O de perdida Y invitarle un trago A los amigos Si con trabajo había Para no morirse de hambre Y para un bocado Tenía que buscarle Dándome una pelada Para alivianarme Pero extraño Aquellos tiempos De pocas envidias De buenos amigos Y de sonrisas sinceras Hoy la gente Hoy la gente Mira un peso Y te extiende la mano Que tanto hacía falta Cuando era chamaco Ni pa' un vaso de agua Menos para un taco Yo no entiendo De este mundo Y su costumbre Ni por qué La gente Nunca está conforme Los que no tienen Ni un peso Quieren veinte El que tiene Bastantito Quiere el doble Yo valoro Cosas mucho menos frías Como un tierno abrazo De mi linda madre Teniendo ese gesto Uno nunca es pobre Vale más tener amigos Que dinero Por todo sabido Y siempre comprobado El que es buen amigo Nunca anda atrasado Y es que amigos pocos Y dinero hay tanto El que es buen amigo No ocupa los santos Así como las modas Son pasajeras El dinero El dinero también Como viene buena Ya conocí bien Los dos lados De la moneda Que ando Beperreando Y no me da vergüenza Gracias a eso